El pasado martes 18 de agosto, en un acto de fe, Catamayo recibió a la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne en el sector Los Rosales, donde se realizó la bendición del floreciente sector, que anteriormente se llamaba Jimena Cueva de Vela. La primera autoridad del cantón, Janet Guerrero Luz Uriega, fue quien dio la bienvenida a la Sagrada Imagen del Cisne y a los miles de peregrinos que la acompañan. Quiero dar la bienvenida a la imagen de la Virgen Santísima del Cisne. Qué honor tener en nuestro cantón. Asimismo, pues, agradecer por esa coordinación al Padre Fausto, al Padre Segundo, a todos los sacerdotes, pues, que en este acto de fe estamos unidos para recibir a la Virgen Santísima, a todos los peregrinos, bienvenidos al cantón Catamayo. Esperemos que estos días que los tengamos aquí, en nuestro cantón, que reciban, pues, todo ese cariño, toda esa cordialidad. Y juntos, pues, brindamos este homenaje a nuestra Virgen Santísima. Bienvenidos y bienvenidas. Asimismo, el reverendo Fausto Lalangui, párroco del cantón, fue quien realizó la bendición de este sector. Aquí en este sector se llama la Ciudadela Rosales. Nos han pedido los moradores que hagamos una bendición en esta ocasión sobre este espíritu de familia, de encuentro, de progreso, de desarrollo. Queremos bendecir a todos aquellos que viven en este sector y especialmente a los que sueñan con tener una vivienda, un hogar. Dios bendito a través de todo, os bendiga por Cristo en todo, para que todo os sirva para hacer el bien. El Señor derrame sobre ustedes su copiosa y abundante bendición, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Luego, la portentosa imagen de la Virgen del Cisne siguió su rumbo hasta Catamayo. A las 14 horas 30 arribó al centro de la ciudad escoltada de la Policía Nacional, cadeneros de la Sagrada Imagen, alcaldesa del cantón, concejales, romerientes y catamayenses en general. Don Franco Cajas, en representación de los priestes que organizaban el recibimiento de la Sagrada Imagen, manifestó que constituye un honor formar parte de este comité. Dulcísima y bondadosa embajadora que visita a los pueblos de la patria, trayendo un mensaje de paz, de amor y prosperidad para todos. Catamayo se viste nuevamente de gala al recibir a nuestra Madre Santísima. El grupo de priestes que organizamos el recibimiento constituye un gran honor y un privilegio ser parte de este homenaje. Señora alcaldesa del cantón Catamayo, Padre Edwin Agurto, delegado de la Curie de la Parroquia del Cisne. Reverendo Padre Fausto Lalangui, la Policía Nacional, en esta tarde hace la entrega de la custodia y la seguridad de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne, nuestra General. Luego de los respectivos honores, se celebra una misa campal frente a la Iglesia Matriz del Cantón.